Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, que ustedes sí estén bien, que en su casa tengan salud, que es lo más importante, de verdad, deseo que eso no les falte, la salud. Yo, la verdad que este año me ha agarrado con todo, este año ha sido un año, bueno, algo que va de este año, ha sido muy complicado para mí, me ha pasado muchísimas cosas, ustedes saben qué es lo que me ha pasado. Les he platicado poco, pero saben, ¿no? Este, lo que me pasó, esto de la infección, qué me pasó al cerebro, que no he podido quedar bien, aún sigo con inestabilidad, este, ayer ya fui al seguro, que era lo que no quería ir al seguro, pero ya, de verdad que por fuera ya no podría yo cubrir ya más la enfermedad, entonces, pues, gracias a Dios tenemos el seguro, Entonces, pues, no me quedó más que ir al seguro, y tengo cita mañana a neurología en el hospital, pues, para ver qué es lo que está pasando, pero tengo dos días con una alergia. Ahora, ahorita, vengo del doctor, vengo del doctor, ahorita me dijo que era una intoxicación, este, alimentaria. Yo, el domingo, lo único que comí fue pizza, entonces, quiero pensar que fue la pizza la que me provocó esto, porque realmente no sé qué otra cosa me pudo provocar la alergia. Me salieron ronchitas en todo el cuerpo, ronchitas, ahí se alcanzan, a ver, vean, ¿ya vieron? No les voy a mostrar, obviamente, todo el cuerpo, porque, pues, sé que muchas personas les puede dar así como, como asquillo, entonces, pues, no les puedo sellar todo el cuerpo, pero, este, para que más o menos se den una idea, ronchas, así, me salieron por todos lados. Me dieron mucha comezón, incluso ahorita me salieron, me salieron hoy en la cara, no se me nota porque ando maquillada, porque iba a ir al doctor y, pues, tampoco quería ir así, todo lleno de ronchas de la cara. Al doctor le enseñé las ronchas de las piernas y de los brazos y, pues, él ya luego lo supo, pero hoy amanecí en la cara, entonces, como que me salió una por aquí y, ay, no saben, la comezón que traigo aquí la nariz. Y, bien, también se pueden ver como por aquí, a pesar que traigo el maquillaje, sí se me alcanzan, a ver. Ay, chicas, no sé por qué me salió esta alergia, de verdad, no sé, les digo, me dijo el doctor que era por alimento, pues, les digo, yo, esto, yo el lunes amanecí así y yo fue cosa del domingo que comí pizza, incluso he tenido pura falta, he tenido mucha falta de apetito y el domingo, pues, comí pizza, fue todo lo que comí y, pues, dijo el doctor que probablemente hubiera sido el queso. Pues, no sé, chicas, pero, qué feo, de verdad, estoy harta, estoy harta ya, 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 estoy así como, como el meme de, estoy cansado, jefe. Ahorita les voy a enseñar que me, ay, me recetaron, ahorita me recetaron una crema, miren, me recetaron esta crema que para la comezón me la tengo que estar poniendo en todo el día y entre otros medicamentos. medicamentos, entonces, eso es lo que está pasando en mi vida, este, pues, ahora sí que, ni yo sé por qué me está pasando todo esto, vean cómo tengo de rojo. Por aquí me salió otra, estoy segura. No sé por qué me pasó todo esto, chicas, pero me pasó, entonces, nada más les quería platicar cómo andan las cosas acá por mi vida. Oigan, creo que no les dije, pero estoy afuera del Chedraui, hoy no me bajé, porque, pues, me siento mal, les digo, venimos el doctor. Y estamos afuera del Chedraui, esperando al señor que fue a comprar, que ocupábamos rollo y cosillas así, entonces, pues, bueno, hoy tocó esperar, tocó esperar afuera. Chicas, y este día tenía cita en el seguro, me llevé mi resonancia, todo, iba enfocada en lo que me está pasando en el cerebro, mis papás me iban a llevar, esto fue el día siguiente de lo que vieron. Y, pues, nada, me dijo el doctor que probablemente voy a necesitar terapia como rehabilitación, pero en cuestión de medicamentos ya no me recetaron nada, entonces, me dijeron que solamente fuera paciente y que acudiera a rehabilitación corporal para recuperar la estabilidad, pero así, así las cosas. Oigan, buenos días, ¿cómo están? Aquí comienza mi jueves 10 de mayo, arreglándome un poquito en el carro. Y es que hoy, ahorita son como las 8 de la mañana, me dijo Fer que se lo acompañaba a llevar una jaula, y ya de aquí llegábamos a casa de mi mamá porque mi mamá nos invitó a desayunar. Bueno, la verdad es que yo pensaba invitar a mi mamá a desayunar a un lugar bonito, pero me dijo mi mamá que no porque está muy bien. O sea, los días como hoy se llena horrible, entonces, pues, no, porque está muy lleno. Oigan, bueno, les decía que hoy es 10 de mayo y que empecé mi día arreglándome un poquito aquí en el carro porque venimos a entregar una jaula, venimos a entregarla, Fer ya la está bajando, no sé si se alcanza a ver. Ahí ya está, no, no se va a alcanzar a ver por aquí, vean. Ay, ¿dónde está? Ahí está, vean. Ahí se alcanza a ver un poquito, un poquito. Ahí se alcanza a ver un poquito de Fer. Fíjense que ayer me lastimé una uña. Y ay, me duele mi fe. ¡Ah, niños! Para no verme tan demacrado. Para el día de hoy no hay planes, chicas. Solamente voy a ir a desayunar a casa de mi mamá. Porque les digo que pensaba yo invitarla a un lugar, pero me dijo mi mamá que no, que porque están muy llenos. Y sí, la verdad es que hoy es un día que se llena mucho. Llegamos a buscar un panecito para llegar a casa de mi mamá con algo. Y ya se lei. Y ya no lo que hago nada, no. oigan ya ni sé en qué parte del vídeo voy ni qué tanto he grabado pero bueno hoy es sábado y vamos a salir a comer hoy vamos a salir después de mucho tiempo vamos a salir frío solos entonces me di una manita de gato y vamos a ¡Gracias! 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 Oigan, salimos de comer y como pues realmente comimos muy rápido venimos aquí nos queda cerca una plaza que se llama La Perla entonces venimos a dar una caminadilla y aprovechar que andamos sin niños al final de cuentas pues ya no nos están cuidando y yo les dije más o menos 3 horas y comimos como en una hora entonces pues vamos a aprovechar el ratito que nos queda a dar una caminadita aquí en la plaza Oigan, ya andamos acá en una segunda parada en Krispy Kreme que venimos a pedir un cafecito y acá está, vean Hortafer fue a traer este azúcar y popote pero... la verdad todavía venimos bien llenos de la comida si no es si agarrábamos una donita pero todavía venimos llenitos entonces nada más teníamos como antojito del café ahí está el señor que nomás no puede llegar con el popote y... ha 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 hehehe